El curso Recursos Lingüísticos de la Interacción nos entrega a los estudiantes de la licenciatura en lengua castellana, a los estudiantes de la licenciatura en lenguas extranjeras, las herramientas conceptuales para pensar nuestras clases desde el análisis discursivo. Son conceptos que puramente tal vez no vayamos a aplicar de forma explícita en nuestras aulas de clase. Sin embargo, hay conceptos como el de macroestructura y microestructura que nos permiten pensar nuestros textos para que producidos sean mayormente entendibles y para que entendamos fácilmente los académicamente asignados. No solamente esto, también nos otorga las herramientas para que realmente seamos eficaces con nuestro mensaje. Por ejemplo, cómo voy vestido, las muletillas que uso, los gestos, todo influye en el mensaje final. Entonces, estar pendiente de todos estos asuntos va a permitir que pueda adecuarme mejor a cada coyuntura. La siguiente parte a realizar en este video es relacionada con una secuencia diártica que hemos propuesto. Y para ellos hemos observado una observación en la clase de comunicación oral de escrita 2 que lo dictó a la profesora Marisa Montaño. En esta clase podemos observar falencia en el sentido de cuando la profesora llevaba a cabo la demostración de textos relacionados con la escritura. donde el propósito final de este era poder de que los estudiantes fueran en la capacidad de poder desarrollar argumentos mediante lo escrito y de luego poderlos traducir y durar. En ese sentido también nos hace considerar que se ha centrado en esa parte porque el estudiante será la capacidad de poder argumentar tanto oral y oral y escrito temas de interés común y controversial sobre la educación en Colombia. Nuestra secuencia diártica consta de varios momentos. Básicamente la primera sesión que es estudiar un texto de Serafini que está en el currículo. Con esta sección nosotros planteamos relacionar el currículo con nuestra propuesta de clase. Se va a profundizar en la manera de cómo estructurar un ensayo. En la segunda sesión llevaremos un texto que se llama Dos analistas, posiciones encontradas del Ministerio de Educación y vamos a plantear una actividad a futuro que es sobre la educación en Colombia dado que nos parece un tema de interés común importante y que les conserme a todos. Y es importante que los estudiantes desarrollen posturas críticas respecto a esta situación. En la tercera clase explicaremos los criterios de este trabajo y las partes que básicamente constará de un análisis, una lectura crítica, un análisis que tendrá lugar en la tercera sesión de una columna de Juan Gosaín que es una figura de interés común en el país. Posteriormente en la clase número 4 se tendrá lugar un coloquio entre todos los estudiantes en el cual cada uno va a tener su espacio de participación y los últimos minutos de esa clase van a estar designados para construir una conclusión entre todos. Nos parece que esto sufre falencias como la lectura guiada dado que no implica tanto a los estudiantes sino que les permite que puedan participar oralmente en la construcción de su discurso. Por último, en la última sesión, la quinta, plantearemos una retroalimentación de la experiencia. Preguntaremos a los estudiantes qué piensan del coloquio, cómo pueden mejorar y también su postura sobre el tema que se trató. Por último, se leerá un texto ya de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económica Latinoamericana que lo que plantea es ya como esbozar un marco teórico ya institucional dentro del problema de la educación en Colombia, ya que es una fuente internacionalmente complejita. Esta es nuestra secuencia didáctica. Muchísimas gracias.